Bueno, estas festividades se realizarán del 14 al 16 de agosto, homenaje a Carlos Castillo, al que tengo aquí a mi lado. Y bueno, todos los cesarenses y todo el país debería asistir a nuestras festividades porque son unas fiestas culturales y un festival que ha venido posicionándose en los últimos años y sin duda, no dicho por nosotros, sino por los medios y patrocinadores, que es el segundo festival en la región. ¿Y la versión número qué? Es la versión número 29, un festival diferente. ¿Qué encontramos en el Festival de Codazzi? Bueno, ustedes en el Festival de Codazzi encuentran concursos de tríos de guitarra en infantil, juveniles, aficionados y profesionales, además de canción inédita. Esto se realiza durante todo el día y en las noches tenemos conciertos musicales con artistas nacionales e internacionales. La premiación está oscilando alrededor de 35 millones de pesos. Puntualmente podríamos, la información está ya más discriminada en la página www.festivalvallenatoenguitarra.com. ¿Por qué? ¿Por qué el tema de un festival diferente? Un festival diferente porque, bueno, el festival hace algunos años no gozaba de un prestigio y no estaba posicionado en el lugar que está. De unas gestiones hacia acá, hace cuatro años, con el apoyo incansable, inigualable del doctor Efraín Quintero Mendoza, el alcalde de Codazzi, es que nuestro festival ha logrado tener el posicionamiento que tiene hoy en día y por eso tenemos que decir y distinguirnos ante las otras versiones que es un festival diferente.